Oficialmente ha comenzado la fase final del clausura 2023 y Cruz Azul llega con amplias posibilidades de meterse a la liguilla de forma directa, algo que hace unas semanas parecía imposible. Y es que recordemos que tienen un juego pendiente, por lo que en caso de ganarlo todo cambiaría. Y eso lo sabe el Tuca. Y en Hablemos del Azul te contamos todos los detalles. Así que vamos con el video. Quiero recordarte que OneFootball es la mejor aplicación para estar enterado de todo lo que sucede con la máquina, ya que ahí puedes ver noticias, fichajes, seguir partidos en vivo y ver estadísticas. Así que no lo pienses más y ve a descargar OneFootball ahora mismo. Recuerda que está disponible para dispositivos Android y iOS y el enlace de descarga está en la descripción de este video. Ricardo Ferretti brindó su ya tradicional conferencia de prensa de los lunes en la que resaltó la importancia de ganar este miércoles, pues sabe que su Cruz Azul cuenta con amplias posibilidades para clasificarse de forma directa a la liguilla. Y estas fueron sus palabras. Querétaro y lograr una victoria lo meta directamente a la liguilla. Bueno, o sea, es una posibilidad en la cual vamos a buscar aprovechar. Ya sabemos que es complicado todos los partidos. Siempre digo no menospreciamos a nadie. Y naturalmente que sí somos conscientes de lo que usted acaba de decir. O sea, nosotros haciendo un buen partido, sacando un buen resultado, pues estaremos allá dentro de una posibilidad grande, de inclusive alcanzar algo más. Si nosotros seguimos logrando, sumando puntos para poder estar dentro de la liguilla. Ya veremos si este equipo de verdad está para meterse a la liguilla de forma directa, pues hay que ser sinceros. La llegada de Ferretti también coincidió con un calendario bastante solidario, ya que la máquina enfrentó a los equipos que están en el fondo de la tabla. De hecho, el siguiente juego contra Querétaro es el último contra un rival medianito, porque después se viene un calendario bastante complicado, incluyendo al América, Chivas, León y Pachuca, que han sido de lo mejor en este clausura 2023. Eso sí, si el Tuca dice que hay posibilidades, es porque realmente piensa que su plantel le da para soñar. Y es que en caso de lograr clasificarse de forma directa, podríamos estar hablando de que Cruz Azul puede dar la sorpresa en la liguilla. En fin, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que este equipo realmente ha mejorado con la llegada del Tuca? ¿Hasta dónde crees que pueda llegar este Cruz Azul? Ya sabes que como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos.